La verdad sentíamos que iba a ser un poco lo mismo, pero nada más repararnos en este lugar vienen muchos recuerdos de artistas que hemos visto consolidarse en este recinto y pues gracias a todos ustedes por estar aquí, por difundir un poco más de cuatro años en los que gracias a su interés en este proyecto ha llegado a suficientemente como para hacer algo así y muchísimas gracias, muchas gracias Lo soñábamos, lo buscábamos, lo buscábamos hasta que está sucediendo hemos trabajado muy duro en el presente, cada día en diferentes proyectos, en diferentes retos para poder consolidar este tipo de aventuras y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos hay veces que, como dice Pablo, te paras aquí y se siente imponente, ¿no? y se siente como la fuerza del lugar y del reto que significa para nosotros y nos hace muy felices la verdad por llegar así ¡Gracias!